¡Suscríbete al canal! 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 que el final del partido, esto se ha terminado y nos vamos a casa con la sensación de nada, empate no sé, Mario vos como lo viste yo te digo que estuvo bastante parejito Fernando creo que nadie dio ese paso al frente que tienen que dar para ganar el partido, así que se presagiaba que si nadie intentaba algo más, este partido terminaba como terminó en empate se escuchan los cánticos del afición que vino a dejarlo todo por su equipo en un partido cargado de emociones bienvenidos, como les va gustazo que nos puedan acompañar felices de compartir con todos ustedes desde este estadio San Mames hogar del Athletic Club de Bilbao tengan una muy pero muy calurosa bienvenido, soy Fernando Palomi me acompaña en la cabina de comentarios el galardonado Mario Kempes continúa la acción en la liga y el Athletic Club de Bilbao se enfrentará al Celta de Vigo realmente Fernando estos partidos suelen ser muy entretenidos ojalá que también lo sea esta es la alineación del Athletic Club de Bilbao esta puede ser buena pero ahí está la defensa logrando recuperar estos son los 11 del Celta ya se nos queda el partido gol y ahí está lo tenemos el primer gol del partido ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora bueno señores vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra sí realmente gran zancada espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría entretenido hasta ahora uno a cero estamos Ruiz de Galerrita Carles Pires qué dura barrida esto merece al menos amarilla bueno el árbitro ya está sacando el manual para dirigir una amarilla muy temprano ahí va Tapia y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja han regalado la pelota la pelota tras el rebote lateral esto puede terminar en gol ya llega un gol para construir un colchón de la diferencia hay falta pero lo deja seguir y hago aspas calentamos la garganta empezamos a gritar o no se viene vaya colchón vaya ventaja 30 de diferencia fíjate bien está presionado por prácticamente toda la defensa pero qué manera de resolver algo que parecía bastante difícil no me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad una falta de texto lo van a echar me parece viene el referí Carlton Rush así se dice en la cinta de roja yo creía que era el Molín Rush pero bueno al ser el último hombre ya está parece que se han decidido por un cambio la pelota sigue con vida gran atajada a ver qué hace ahora con la que tiene buena respuesta de los guantes pelota que va la área con ganas y es córner cosa del pasado el árbitro que nos dice que se ha terminado la primera parte cuando se viene el segundo tiempo la gran pregunta se quedarán conformes con lo que hasta ahora tienen suficiente con este baile que han pegado en el partido adiós le dijo el defensor maravillosa tapada logra reaccionar bien ahí va a meter el córner un cabezazo flojo y una atajada fácil se viene el cambio a ver si cambian las cosas en la cancha llueve el córner al centro del área un cabezazo flojo y una atajada fácil Oscar de Marcos Iker Muni ahí la maneja viene la pelota al área Buste se corta hasta ir a mal la jugada 10 minutos para que se termine el partido Raúl García Raúl García vaya susto que se han llevado a uno de sus suplentes sale del terreno de juego con el 10 ya no estás entrará en la cancha con el 12 le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano ahí tiene uno ahí tiene uno al lado el central del partido dice que esto es tiro de esquina habrá un hombre de refresco para este equipo y con el 16 córner al corazón del área buen despeje para quitarse de encima el peligro están sumando 120 segundos al partido Iker Muni se viene Iñaki Williams con el balón se ha terminado el partido victoria para el cuadro visitante en un partido donde solamente se vio un equipo un equipo que jugó a un nivel muy alto el resultado más que justo porque esa diferencia de goles así lo demuestra realmente fueron los únicos que estuvieron dentro de la cancha la alegría del público se va haciendo presente ya en el estadio han dejado los restaurantes los bares aledaños a este escenario y se empiezan a meter ya en la cancha bueno no en la cancha se empiezan a meter en la tribuna a llenarlas de pasión futbolera acumulada ya de varios días que van llenando nuestros corazones no se vayan que lo que se viene va a ser un partidazo de ajena quien de estos saldrá ganador les cuento una cosa señoras y señores en este estadio nos vamos a empapar está lloviendo a cántaros en Mestalla con Mario Alberto Kempe le saluda Fernando Palomo tenemos acción liguera para el partido de hoy el conjunto del Valencia hoy estará chocando ante el buen equipo que es el Celta de Vigo si te digo la verdad anoche no dormí esperando este encuentro ojalá que sea entretenido buena forma de cortar el ataque esta es la formación del Valencia ahora si se viene se viene ¡epa! pase adelante le dijeron Richard se sigue en juego se terminó el peligro estos son los 11 del Celta están pidiendo a Grito que le pegue que está llegó el primero una linda manera de arrancar un partido bueno fue un contraataque para ver una y otra vez disculpen un contraataque que tiene sangre en el día porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol y es que seguimos con el partido uno a cero Hugo Killevon que bien que entró y ahí le llega la ayuda ahí en la banda hay espacio para poder caminar eligió el centro ahí se quedaron todos esperando el centro la pelota se fue buena recuperación en zona de peligro bien como super y se va al ataque no papás señores hay que llegar con más contundencia hay que mejorar la forma me gusta esta jugada clara oportunidad Hugo Duro final de la primera parte tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo que se viene el complemento el celto de Vigo que entra en este segundo tiempo perdiendo por un gol sí apenas uno Diego Vazpaz dispara ha sido una tapada maravillosa acá se viene la sustitución Marito levanta la pelota levanta la pelota tiro de esquina que no llega destino queda muy lejos esto se acaba y ya no hay tiempo para nada se está terminando el tiempo acá puede venir el gol que definitivamente sella la victoria atención atención que se viene una sustitución córner al corazón del área y será por esta tajada que este equipo todavía tenga posibilidad en el partido me parece que son pocas las posibilidades pero con este arquero es muy difícil que le sigan convirtiendo goles ha rechazado bien ese córner avanza por dentro ha llegado a cortar bien el juego final del partido les cuento algo ha caído derrotado el Celta y este mínimo resultado representa lo que se vio en el partido muy peleado muy luchado y por eso creo que la diferencia mínima es lo que hay entre el que gana y el que paga es el que tiene es lo que mueva la